estamos en el lago como se llama este lago hija este lago se llama el lago de rusla este lago se llama el lago de rusla es un lago que no es muy grande yo nunca había venido pero mi hija me trajo acá si ustedes quieren saber se siente fresquito está todo bien bonito aquí lo va con quien estoy hablando que atraes con mi sobrino él no quiere que lo grabe pero vamos a respetar les vamos a grabar a matías mi hijo él anda allá en un bote no más que el bote donde él anda le falta el motor ya van a ver se lo voy a enseñar hay hasta matías hola díaz a la gente aquí vamos a acercarlo vaya salud en ahora que hay hay d miren ese es matías este en el lago como se llama el lago miren 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 ese es matías siempre le pongo a matías porque matías me dice papi que pasó con el video que pusiste y no me pusiste a mí me regaña así es de que ese es el bote de matías nomás que él lo usa sin motor sin motor lo usa este es el lago de se trajeron todo en la mesa lago de que es esto hija lago de que rolen se llama lago dice de rolen si lago de rolen miren miren lago de rolen con rolen mami rolen se pronuncia o como lago de que rutla lago rutla rutla te cuento que es un poquito malito de la gripe jose saludar esperate voy a acercar la cámara para que salude ahora saludar saludar ahora si ese es jose el nuevo youtubero van a decir que quieren ver tus videos el perro el perro quiere bañarse pero aquí no deja que los perros se bañen no se el perro se bañen aquí allá anda y cocina la gente usted puede decir allá usted observa allá están los lugares donde se puede cocinar allá ve todo eso ve y allá usted puede ir para allá allá usted puede ver los lugares que están allá todos esos lugares que usted puede cocinar todos esos lugares bueno patia patica aquí patica hola dile hi dile mira pues aquí hi dile y el motor hijo hijo patia y el motor hay mucha gente aquí bañando por la tarde ahora es un día lunes lunes día lunes es bonito no es bien bonito no es bien callado como hijo no porque ando zapatos dijo él quiere que me metan yo pero para eso anda la hermana allá mati matia hijo en grido viendo la niña porque él ve la niña ahí en grido ahí va la niña allá allá está Keiri allá está Keiri con el no Keiri saluden aquí ve allá ok ok pues matia él es un hombre que no se preocupa que él sabe que tiene su papá y lo que no le dieron al papá cuando estaba chiquito pues él se lo da por eso él se siente feliz porque lo que uno a los hijos no les puede lo que no le dieron a uno cuando estaba de la edad de él pues uno trata la manera de hacerlo a sus hijos pues les cuento que esa lanchita que tiene ahí donde él está no lo van a creer me la ye parece que una señora la había como botado y yo la ye y le eché aire y la traje y allá anda mire como que se muere una lancha nueva pero la niña vino la yuflo y me dijo está buena papi y me dijo y la trajo allá va la niña con ella allá anda feliz yo creo que suficiente para él es suficiente allá va allá va la niña que él estaba llorando viéndola sí eso es es la niña la niña no se puede montar ahí la otra niña eh tiene razón tipo de patilla no se ha metido al agua mi hija es loca con el niño le encanta a ella este jugar con él cualquier evento cualquier cosa ella siempre anda pensando qué hacerle a él porque se llevan bien allá en deben se llevan bien ellos dos es su hermanito les cuento que yo no pensaba pegar otro hijo pero este la niña ella yo me fijaba que me decía yo no voy a quedar sin hermanito no voy a quedar sin hermanito porque yo tuve un hijo que tuviera la edad como del novio de ella tuviera como unos 25 años yo pegué un hijo cuando vivía en el salvador pero desgraciadamente se me murió eh que tiene una enfermedad del corazón no pude hacer nada por él se me murió y así es pues que este que está acá es el único varoncito que tengo el varoncito que tuviera 26 años hasta ahorita pues como les digo este tuve que dejarlo ir pues se me murió en el hospital Blum de San Salvador cuando fui para allá a verlo ya estaba él muerto así es de que son cosas para que me duelen tocarlas pero es cierto me quedé un poquito como triste y dije bueno ya no tengo hijos pero a través de los años pues cuando acordé había la esposa estaba embarazada y pues quedé con miedo y todo eso porque no es fácil uno queda con miedo pero no hay que tenerle miedo a la vida hay que entrarle hay que he aprendido que a la vida hay que darle para adelante y hay que uno tomar las cosas por el lado amable entonces como pueden ver ya tengo mi hija grande y tengo el niño que está chiquito y pues me siento contento con él me siento contento con mi hija y contento también con el yerno que está allá porque es buena persona por ahorita se porta bien él cuida bien el niño también él es un muchacho muy educado y pues espero de que él se lleve bien con mi hija y se lleve bien con Matilla y ahí está Matilla entonces así es la historia de lo que es por eso es que no tengo un hijo grande pero porque lo tuve como les vuelvo a decir pero desgraciadamente pues se me fue de mis manos se se salió con ese problemita del corazón y aquí tengo este así de que les cuento lo que es la historia de la vida mía que he vivido es claro eso fue en El Salvador pienso que en este tiempo si yo hubiera estado aquí en Estados Unidos pienso que se hubiera salvado pero ahí tenemos a Matilla que Matilla pues ha llenado el vacío y mi hija también ha llenado el vacío el vacío que tenía lo más que se necesita pues cuidarlo y y mi hija pues lo cuida también mi esposa y yo y ahí vamos y ahí vamos cuidándolo así es de que les cuento un poquito para no aburrirles va sobre el video yo no me gusta bañarme porque yo no sé en el tiempo cuando yo estaba más joven de unos 22 años pues yo era pescador hacía tras mayo pescaba en el mar pescaba en los lagos pescaba con todo tipo de botes en El Salvador verdad entonces no sé si ustedes conocen Puerto Parada en ese lugar yo me iba a embarcar y ahí pues hacía mis cosas mis pescadas y todo eso incluso vendía pescado en el tiempo de antes por eso yo pues me aburrí de tanto bañarme y ahora ya no me baño solamente me baño en la tira nada más así es que ya les cuento no les aburro más ok vamos a echarle un ojo de nuevo a lo que es lo bonito del encilado del cielo miren que bonito está que precioso está miren los árboles que precioso miren para allá miren que bonito para allá precioso los árboles aquí viene mucha gente ahí viene más gente viene precioso de puesto verdad que es bien bonito está de Wister está como a un a término de como de 20 minutos como a 20 minutos así es que ya les digo bueno ya no los canso más vamos a seguir grabando y vamos a ver si para ti que te den un like dile a ti un like que diga que le den un like un like así ve así ve matías que te den un like así ve ahí está un like un like quiere que le den así es que no lo digo yo lo dice matías te lo voy a poner de cerca para que le den un like así ve un like un like dile que te den así ve vente pues te quieres salir vamos vente pues no señor no por qué te va aquí oh cierto ahí no dario eso no se juega así espérate para el tito va a jugar como es pelegrina y pelegrina salvadoreña va a jugar Él dice que sabe jugar Pero yo no creo Vamos a ver Yo el Matías siguiendo Dale, ahora va Matías Dale 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 Ahora va Matías Dale Dale hijo Júrate No quiere Matías Es que él no sabe jugar Pobre Matías Matías No sabe jugar Ok pues Dale hijo Dale Eso, eso Wow Matías Dale, dale Ahí va Matías Ahí va Matías Ahí va Matías Dale hijo Dale Anda A jugar Matías Matías se ha hallado un carro En el lago Pero yo le digo a él que ese carro no es de él Pero estaba llorando Entonces él lo acaba de agarrar Y lo lleva para allá como que fuera pescado No sé No pude decirle que no lo agarrara Pero a la misma vez Lo agarró Así es de que Va A inspeccionarlo A ver si él va a jugar un ratito con él Después que se le entregue el dueño Nosotros No pudimos traerle uno Porque tanto juguete ¿Verdad? Está bien, juegue ahí Juegue Mira, se le abrió la puerta Se le abrió la puerta No lo vaya a quebrar Que ese carrito no es de nosotros Chale piedra Chale piedra Chale piedra Chale piedra encima Chale piedra encima Chale piedra Vaya cárgalo Chale piedra Chale piedra Chale piedra Va Eso Uno Uno Dos Dos Tres Hijo no sea tramposo Esa no es piedra Busqué una piedra Aquí están las piedras Mira, hijos Aquí ve No, papi Es una piedra Es una piedra Piedra Esta vez Esta vez Piedra Ahí sí Tres 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 No, es una piedra Esa es palo Ok Solo pudimos contar tres Porque vos Tres echaste Mira aquí Mira Matías Mira Hola, dile Eché tres piedras Dile Tres piedras Echaste Más Entonces Ya él Ya echó tres piedras En el camión Pero Imagínate Él sabe contar Hasta diez Nada más Tres piedras Cuatro Cuatro Diga Cuatro Ok Cuatro Cuatro Ahí está Cuatro Hasta ahí Nos vamos a quedar Hijo Porque No hay más piedras Ok Claro que sí Hay más piedras Pero si le digo Que hay más Vas a ir agarrando Cuidado Bueno Pues le grabé Este pequeño video Al principio Mi sobrino David No quería Que lo grabara Porque Me dijo él Pues no Que yo no quiero Que me grabe Porque Si me grabas Este va a haber Problemas conmigo Porque Este No sé No quiero tener Muchas novias Me dijo David Pero Un saludo En la cámara David Hola Que tal Saludar Dile algo Aquí disfrutando De esta tarde Placentera Con el Tito Y la familia Ok Cuéntale sobre Este lago Cómo es la cosa Este lago Pues yo nunca he venido Aquí Es un pueblo Pequeño Que se llama Rockland Aquí mirando la cámara Yo lo conozco Ok Entonces ¿Qué te decidió Salir en el video El Tito hace de todo? Me convenció ¿Y qué te tengo Que convenzo? ¿Qué pasa? ¿O qué? Palabras Melodiosas Bueno Este fue el video Que le grabé No fue gran cosa Pero aquí Los despedimos Con este video Y Aquí se despide También David Por primera vez Y si les gustó El video Pues pueden dar Un like Un Suscribirse O lo que sea Para que luego Nuevos videos Pues Se puedan ver Y ahí estamos De toque Va ¿Te despidiste? David Bueno cuídense Y hasta la próxima ¿El Tito hace de todo? El Tito hace de todo Ok 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!